de disfrutar los cantos verdad y este buenos cantos cantos que exaltan el nombre del señor y este que nos provocan a pensar en el señor exaltar a él quiero hablarles esta mañana hermanos si todavía son las mañanas y son las mañanas sobre el versículo 7 si me acompañan en su biblia vayan al versículo 7 dice ahí diciendo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día quiero hablarles si me presten su atención al tema de esta mañana que he titulado fue necesario fue necesario se llama necesario aquello que es la causa cooperante sin la cual es imposible vivir así la respiración y el alimento son necesarios para el ser humano sin ellos le es imposible existir lo constituyen aquellas condiciones sin las cuales el bien no podría ni ser ni llegar a ser o sin las cuales no puede ni prevenir un mal ni librarse de él el señor jesucristo dijo es necesario que el hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día vez tras vez en su ministerio el señor jesús cuando hablaba de la cruz se expresaba de la misma manera es necesario en su arresto en mateo 26 54 cristo dijo esto pero como entonces como entonces se cumplirían las escrituras dijo el señor de que es necesario que así se haga en marcos 8 31 dijo él y comenzó a enseñarles que le era necesario al hijo del hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos por los principales sacerdotes y por los escribas y ser muerto después de tres días es necesario dijo el señor no era algo que era una opción es necesario expresó él cuando él era un jovencito de 12 años de edad y sus padres no le encontraban entre la multitud por fin lo encontraron en el templo y jesús les dijo a sus padres que no saben que en los negocios de mi padre es necesario estar desde chico él entendía la necesidad de ir a la cruz era la razón por su vida aquí en esta tierra desde que él nació él entendió la necesidad que él tenía de ir y padecer la cruz del calvario como el oxígeno es para usted y para mí como los alimentos son para nosotros como el dormir es para nosotros así era la necesidad de la cruz del calvario para el señor yo sé que no lo entendemos todavía pero debía suceder inevitablemente era imprescindible había una obligación soberana el por el cual estaba aquí en la tierra y eso era tenía que una una necesidad de ir a la cruz filipenses 2 5 Pablo lo dijo de esta manera haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús habló de un sentir de una pasión de una de un sentimiento de una motivación interior ese sentir era una necesidad de ir a la cruz del calvario dice dice y estando en la condición del hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz se sometió a la cruz aceptó la cruz 1 Corintios 15 15 14 nos dice y si Cristo no resucitó vana es entonces nuestra predicación vana es también nuestra nuestra fe y si Cristo no resucitó nuestra fe es en vana aún estáis en vuestros pecados hay una urgencia hay algo que es este urgente de esta cruz de lo que llevó a Cristo a morir tan horrible cruz cada golpe fue necesario cada escupida fue necesaria cada bofetada fue necesaria cada espino que le entró y penetró sobre su cráneo fue necesario cada latigazo 39 menos 40 menos 1 le dieron 39 latigazos con una uña de gato que entraba a la carne y rompía esa carne cada latigazo fue necesario no fue opcional no fue un lujo no fue una 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 a la descripción del ser humano fue necesario que el Señor tuvo que sufrir eso Pedro se levantó este no una vez pero varias veces en su defensa pero cuando los soldados vinieron a arrestarlo a querer detener lo que era evidente lo que tenía que suceder el Señor detuvo Pedro no crees que yo pudiera al llamar una legión legiones de ángeles que mi Padre no enviaría para mi defensa pero esto es necesario Pedro esa cruz que calgó por la vía dolorosa fue necesaria cada gota de sangre derramada fue necesaria cada latigazo cada burla cada escarnio cada risa cada grito de la gente crucifícale crucifícale cada sílaba cada pronunciación de esa palabra fue necesaria Cristo Jesús entendía la importancia de su muerte y resurrección todo descansaba todo descansaba sobre que el cumpliera esta necesidad era necesario los creyentes en Cristo vivimos con la esperanza de que si morimos un día seremos resucitados de entre los muertos con un cuerpo transformado incorruptible y glorificado nuestra esperanza de resurrección se basa en que Jesucristo murió y resucitó de entre los muertos porque la Biblia habla de tal resurrección y es clara en cuanto a esta enseñanza esta es la garantía de todos los que mueren creyendo en Jesús que vamos a ser también resucitados con Él por eso era necesario a través de los años se ha puesto en tela el juicio de juicio la veracidad sobre la muerte y resurrección de Cristo el apóstol Pablo nos indica en 1 Corintios 15 y dijo él que si Cristo resucitó entre los muertos somos los si Cristo no resucitó perdón dijo entre los muertos somos los más dignos de conmiserización de todos los hombres de ser así estamos perdiendo nuestro tiempo en esta mañana los que murieron en Cristo perecieron y los que vivimos aún estamos en pecado y pereceremos como ellos ve querido hermano hermana querido visitante lo necesario de la cruz la necesidad que le urgía al Señor que lo llevó paso por paso que lo hacía levantar una vez más esa cruz que lo hizo aguantar ese clavo y lo hizo aguantar ese clavo que lo hizo aguantar los clavos que lo hizo aguantar la agonía era necesario porque porque es importante para la fe cristiana la doctrina de la resurrección de Cristo mi hermano si no donde estaríamos sin Cristo en la cruz del Calvario mejor dicho creo que no es solamente importante sino indispensable es la piedra angular de nuestra fe si la resurrección de Cristo es mentira entonces es mentira el cristianismo y somos los más tontos de todos los hombres como cristianos debemos estar plenamente convencidos de que Cristo resucitó de entre los muertos en forma corporal esto lo creemos por medio de la fe y gloria a Dios que Cristo vive los ángeles le dijeron a las mujeres cuando se asomaron dentro de la tumba le dijeron ¿por qué buscas dicen que está vivo entre las tumbas? Él vive Él está vivo los apóstoles testificaron y predicaron que Cristo vivía fue visto por más de 500 personas después de resucitar que testifican que lo vieron vivo todo aquel que ha creído en Él a través de los siglos testifica que Él vive porque Él vive dentro de nuestros corazones y lo sentimos cada día por eso fue necesario fue necesario por cada uno de nosotros entendiendo ahora que nuestro Salvador hizo lo que Él hizo por necesidad ¿qué más habrá querido decirnos? ¿qué más quiso decirnos el Señor? que entendiéramos que como hijos es necesario cumplir o hacer también me quedé impresionado de este versículo esta semana que estaba estudiando la resurrección y la muerte de Cristo no podía pensar en otra cosa sin duda alguna pude hablar sobre la tumba y la piedra que se fue movida y como es que en efecto Él cumplió sus promesas y es imposible no decirlo y no hablar de Él pero me quedé impresionado de esa palabra necesidad mi Salvador murió en la cruz por necesidad Él me tenía a mí en su mente Él le tenía a usted en mente cada pecado que usted ha cometido cada vez que usted y yo hacemos algo en rebeldía a Dios que decimos cosas irresponsablemente que nos reímos de la palabra de Dios que ignoramos a propósito la voz del Espíritu Santo que hacemos cosas que van en contrario a lo que la palabra de Dios dice cada vez que hacemos eso fueron los clavos fueron los espinos fueron los golpes las bofeteadas fue lo que llevó a nuestro Señor a la cruz del Calvario porque había una necesidad que cumplir y eran nuestros pecados hay tres cosas necesarias perdón cuatro cosas necesarias que la palabra de Dios nos indica que Cristo claramente expresó a través de su ministerio y quiero llamarle su atención a estas cuatro cosas primera cosa es que es necesario levantar a Jesucristo en alto Él lo dijo Juan capítulo 3 Señor cuando Él hablaba hablaba a propósito hermanos y esta misma palabra de necesidad que significa lo que es como para nosotros el oxígeno los alimentos es la misma palabra que hallamos en estos versículos cuando el Señor lo usa en esta forma Juan 3 14 dice así dice así y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda más tenga que vida eterna Jesús tiene poder sobre la vida y la muerte su fin es dar vida y destruir la muerte cuando Jesús andó por la tierra en su ministerio su propósito principal fue demostrar que venía a dar vida y una vida en abundancia la Biblia da testimonio de esta realidad de muchas maneras Jesucristo no solamente habló de sí mismo como poseedor de la vida sino que el Espíritu Santo también nos da testimonio de toda verdad dice la palabra de Dios en Él estaba la vida y la vida era luz de los hombres dice Juan capítulo 1 también el Hijo a los que quiere da vida dice Juan capítulo 5 en Juan 5 26 nos dice la palabra de Dios como el Padre tiene vida en sí mismo así el Hijo tiene vida en sí mismo Juan capítulo 6 versículo 35 yo soy el pan de vida dijo Cristo el que me sigue tendrá luz de vida dice Juan capítulo 8 12 Cristo dijo lo mismo en Juan 10 10 he venido para que tengamos vida y vida en abundancia Juan 10 10 yo soy la resurrección y la vida dijo Cristo en Juan capítulo 11 15 en Hechos 3 15 dijo Él es el autor de la vida nuestra fe verdadera en Cristo nos garantiza vida eterna todo el que cree en Él pasa de muerte a vida dice la Biblia Jesucristo no solo es vida y posee vida sino que tiene poder para quitar y dar vida incluyendo la suya nadie le quitó la vida al Señor Jesucristo los soldados romanos no lo crucificaron este Pilato no lo entregó a la multitudes esos fariseos no lo arrestaron no lo no lo crucificaron el Señor entregó su vida por nosotros cuando hablamos de nunca morir no estamos refiriendo a la muerte espiritual y eterna estamos hablando de una vida eterna con el Señor no estamos hablando perdón cuando hablamos de nunca morir lo que estamos diciendo perdón es que vamos a vivir eternamente con el Señor cuando un cristiano dice que él está seguro ella está segura que cuando muera va a ir al cielo con Dios y va a vivir eternamente con Él lo que está diciendo es a través de lo que Cristo hizo en la cruz y resucitó el tercer día ahí está nuestra promesa de saber que un día vamos a estar con Él en la gloria Hechos 4 12 dice y ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podemos ser salvos hay que levantar en alto al nombre del Señor Jesucristo como cristianos debe ser nuestro anhelo debe ser nuestra necesidad de exaltar a Cristo en nuestra vida que estoy diciendo que ya es tiempo que dejemos de pecar y vivir una vida diferente a lo que Dios quiere que vivamos debemos como cristianos someternos como dijo Pablo el amor de Cristo nos constriñe nos hace nos doblega nos fuerza a vivir para Él porque es una necesidad exaltar el nombre de Cristo un verdadero cristiano es lo único que quiere que Dios sea exaltado en su vida sin embargo hay cristianos aquí que están viviendo contrario estás manchando el nombre de Dios estás haciendo cosas que no debe de ser estás tomando estás fumando como un cristiano tú sabes que eso es pecado el Espíritu Santo te lo dice te reorgulle te lo repende porque es el Espíritu Santo que te ama y mora dentro de ti pero decimos ser cristianos pero no exaltamos a nuestro Cristo vivimos como el diablo y profesamos como somos que somos cristianos fue necesario para el Señor morir por ti Dios dice que sea necesario en ti exaltar mi nombre estás viviendo de una manera que exaltas el nombre de Dios es necesario para ti exaltar el nombre de Dios la segunda cosa rápidamente es necesario cumplir las escrituras la palabra de Dios fíjense en Hechos 1.16 por favor rápidamente Hechos 1.16 Hechos 1.16 Hechos 1.16 si usted va ahí para el diablo yo prefiero hermano que usted deje de llamarse cristiano mejor dígase que es testigo de Jehová o mormón ya deje de decir a todo el mundo que usted es cristiano si usted está viviendo como el diablo porque está manchando el nombre de Cristo y mi Cristo merece toda la honra y gloria porque Él sufrió una muerte cruel por nuestros pecados no para que usted esté arrastrando el nombre de Cristo con su manera de vivir con su actitud con su apatía por su indiferencia oh pastor que está diciendo que usted es un santucho y usted no peca no yo batallo también por eso estoy predicando esto porque Dios merece que nos humillemos y arrepentemos nuestro pecado y vivamos para Él ya dejes de excusas de pretensiones de prejuicios y ya que no me juzguen no me juzguen porque no comienza a vivir para Dios me cae me molesta cristianos que se agarran de un montón de excusas y quieren puntar dedos es que Él es que ella es que ellos yo le pregunto donde le falló Cristo que mal le ha hecho Cristo a usted Pilato preguntó a la multitud hermano Farfán que mal los ha hecho yo le pregunto en esta mañana que mal le ha hecho Cristo para que usted tenga esa vida que lleva es necesario cumplir la palabra de Dios Hechos 1 16 dice si la palabra de Dios varones hermanos es necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía los que prendieron a Jesús vez tras vez Jesús se detenía se detenía o huía nunca fue porque tenía miedo de los hombres o porque no quería morir sino porque él tenía una necesidad de cumplir las escrituras cuando dijo vino su mamá y le dijo que cambiara el vino el agua en vino el Señor le dijo espérate mi hora no ha llegado todavía a lo que se refería es que la escritura todavía no dice que es tiempo que iba a la cruz era necesario para él cumplir la palabra de Dios cuando él luchaba en el jardín de Getzamaní que su carne le pedía ser contrario a lo que él sabía y era necesario cumplir él se expresó de esta manera padre si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya sus últimas palabras cuando colgaba en la cruz tan horrible fueron consumado es que quiere decir que todo lo necesario para cumplirse ya fue cumplido en mí todas las promesas profetizadas yo las estoy cumpliendo en este momento las profecías las promesas lo que escribieron los profetas los que escribió Moisés lo estoy cumpliendo yo no mi voluntad sino tu voluntad Señor Señor yo sé yo sé que la carne nos pide cosas yo sé que nuestro corazón nos engaña y nos hace pensar diferente a lo que Dios quiere y queremos ser guiados por nuestras emociones o sentimientos y queremos hacer lo que nosotros queremos queremos hacer pero el cristiano verdadero se humilla a las escrituras Lucas 24 6 dice la Biblia que los ángeles dijeron a las mujeres acordaos de lo que os hablo dice entonces ellas se acordaron de sus palabras y se agarraron gozo y dijeron es cierto él nos dijo que iba a resucitar y regresaron corriendo a decirle a los apóstoles él no está ahí su cuerpo no está resucitó ¿sabes por qué agarraron ánimo? porque alguien les dijo acordaos de lo que él nos dijo el cristiano vive por la palabra de Dios por eso Cristo dijo que no solo por el pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale en la boca de Dios Dios le dijo a Josué en capítulo 1 versículo 8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien fíjense en Santiago capítulo 1 por favor rápidamente Santiago capítulo 1 versículo 22 Santiago capítulo 1 versículo 22 en adelante síganme con su vista por favor dice así pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos dice porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella este es semejante al hombre que considera en sus espejos su rostro natural porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era más el que mira atentamente la perfecta ley la de la libertad y persevera en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la palabra este será bienaventurado en lo que hace es necesario dijo Cristo cumplir las escrituras fue una necesidad para nuestro salvador cumplir con la bendita palabra que tenemos nosotros en nuestras manos hoy en día la ama la obedece la ley la atesora en su corazón la teme la busca todos los días Dios dice es necesario que se cumpla toda la escritura fue la palabra de Dios hermano Farfán que llevó a Cristo hacia la cruz del Calvario gobernado por lo que Dios dijo que tenía que suceder a veces no es fácil pararse como cristianos y tomar una posición firme en el Señor porque a veces vamos a perder familiares y la amistad de familiares a veces no vamos a poder ir a esa fiesta porque ahí están con la música ahí están con el licor ahí están con todo eso y yo como cristiano que tengo el Espíritu Santo que mora dentro de mi corazón como puedo llevar a mi Dios a tal lugar y no contristar al Espíritu Santo que mora en nuestro corazón y a veces como cristiano vamos a tener que pararnos firmes por la palabra de Dios la tercera cosa rápidamente es necesario adorar a Dios en espíritu y en verdad es lo que Cristo dijo Juan capítulo 4 por favor rápidamente versículo 24 sígame por favor iglesia Juan capítulo 4 versículo 24 Juan capítulo 4 versículo 24 dice así hablando con la mujer samaritana dice así versículo 24 Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es que que adoren hay ciertas cosas que fueron necesarias dejar claro con sus discípulos nuestro salvador solo se interesó y preocupó de hacer aquellas cosas necesarias y así cumplir la voluntad de su padre una de las cosas necesarias para él fue que le adoráramos en espíritu y en verdad en Malaquías capítulo 1 versículo 6 el último libro del antiguo testamento Dios se indignó porque los sacerdotes estaban contaminando los sacrificios y la mesa del Señor donde presentaban sacrificio holocausto por el pueblo de Dios agarraban los animales cojos que recibían de la gente y los presentaban a ellos ante Dios y con los buenos animales ellos se quedaban con ellos y vendían y agarraban dinero ellos robaban de las ofrendas contaminaban los holocaustos hacían tantas cosas y Dios les dijo esto a los sacerdotes el hijo honra al padre y el siervo a su señor si pues soy yo padre donde está mi honra y si soy señor donde está mi temor dice Jehová de los ejércitos a vosotros oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre Dios siempre ha deseado una adoración exclusiva y sincera honrada y con el espíritu correcto de sus hijos el rey David lo dijo de esta manera porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada a Dios se le merece toda la honra y gloria cuando Marta se quejaba de María su hermano su hermana perdón que ella estaba sentada a los pies de Jesús mientras ella hacía todo lo demás Jesús le respondió oh solo una cosa es necesaria hacer Marta solo una cosa es necesaria hacer y María ha escogido la mejor cosa la adoración en espíritu y en verdad como venimos a la iglesia muchos cristianos ni biblia tienen a la iglesia venimos a la iglesia para que nos den un sermoneo vamos a casa y vivimos como pastor porque porque dice pastor que trae usted que comió que no se día de levantar huevitos y los colores pasteles hermano si hay un día que debe de amonestarnos más como cristianos de vivir más para él debe ser yo creo el domingo de resurrección porque fue el día hermano que él sufrió tan tan horrible muerte hermanos yo sé que el mundo ha hecho un excelente trabajo para suavizarlo y los colores y los conejitos y los huevitos y todo ese paganismo que el mundo ha adoptado yo entiendo hermanos las fotos y que él va a salvar y ahí está el conejo y los niños se toman la foto pero que nunca se nos olvide como cristianos mi hermano que él pagó un precio hermanos él nos compró con su sangre como que si agarráramos a uno de nosotros seres hermanos queridos que lo agarráramos aquí y por por medio de él justificarnos todos nosotros y agarráramos piedras y lo matáramos y lo golpeáramos con cada piedra por todos nuestros pecados y cada piedra representaba representaría nuestros pecados cada piedra y estaríamos todo el día todo el mes todo el año tirando de piedras hasta que ya su cuerpo se desasieza que fuera un charco de sangre y aún así estaríamos tirando piedras y aún así estaríamos tirando piedras por cada mala palabra por cada coraje por cada mal acto por cada desobediencia tira y tira piedra así el señor tomó todos nuestros pecados sobre él y en la cruz del calvario exclamó elí elí lavas sabatari que quiere decir Dios mío porque me has desamparado porque por primera vez en toda la eternidad Dios tuvo que darle su espalda a su propio hijo porque todos nuestros pecados colgaban sobre él sus pecados los que usted le gusta disfrutar los que usted le gusta disfrutar sus pecados mis pecados esos corajes y disparates insultos y falta de misericordia y regaños y gritos y ese rincón sus pecados clavo otro clavo y los clavos en los pies que no alcanzaba ni ver pero sentía cada martillazo y sentía el clavo entrar en su pie y luego para terminar le metieron en su costado una lanza y le dieron de beber vinagre y aún así exclamó perdónalos porque si supieran lo necesario que es esto si supieran lo que yo estoy haciendo que es para ellos no lo estarían haciendo padre perdónales porque no saben lo que hacen pero mi hermano yo le doy orgullo en esta mañana como cristianos si sabemos usted ahora usted ahora sabe la diferencia ahora sabe porque tenemos en la palabra de Dios lo que el hizo por nosotros como como le pregunto que un buen cristiano puede con conciencia limpia ir y pecar ir y rebelarse ir y abandonar su familia ir y abandonar sus hijos como en el mundo no puede pensar no puede pensar en lo que Cristo hizo por nosotros no puede por un momento tragarse su orgullo sacarse esa amargura de su corazón y decir no vale la pena esta amargura llevó a mi Cristo a la cruz pero pareciera que somos ignorantes a las escrituras por último dijo Cristo es necesario nacer de nuevo Juan 3 17 dijo Cristo a Nicodemo Juan 3 16 perdón 3 17 no te maravilles dijo Cristo a Nicodemo de que te dije os es necesario nacer de nuevo el viento sopla de donde quiere y oye su sonido mas ni sabes de donde viene ni a donde va así es todo aquel que es nacido del Espíritu respondió Nicodemo y le dijo como puede hacerse esto respondiendo a Jesús y le dijo eres tu maestro de Israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no crees como creeré si os dijera las celestiales nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo del hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en el cree no se pierda más tenga que Jesús le dijo a Nicodemo la cosa más necesaria que te puedo decir tendrás que renacer interesante hermano cruz que cuando murió Cristo iban a ir a ver su cuerpo Nicodemo estaba con las mujeres y dice la Biblia que el dio cien libras de mirra y a oleos el dio cien libras de mirra hermano en porciones para que entiendan cuando los los magos trajeron la mirra al Señor era un ración una pequeña cantidad Nicodemo dio cien libras él estaba convencido de que era su Salvador fue necesario ir a la cruz porque allí le esperaban los ladrones que iban a colgar a un lado del Señor fue necesario para el Salvador ir allí porque iba a toparse con un Nicodemo iba a toparse con una mujer samaritana iba a toparse con un Antonio Ibarra con un Cruz García Orlando hermano Sánchez hermano Farfán y cada uno de ustedes ve él le tenía a usted en mente antes de ser llevado a la cruz perdón antes de ser llevado al cielo después de su resurrección le dijo a sus discípulos y les habló en capítulo 2 de Lucas 44 les dijo y les enfatizó lo que era quizás más importante decirles Cristo vino a morir por pecadores su único propósito necesidad de existir fue morir en la cruz y al tercer día resucitar porque lo había prometido así y sabiendo que él era la única manera que nosotros pudiéramos ser salvos Cristo no sólo se entregó pero nos comisionó a nosotros que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el evangelio porque es la única manera de que alguien pueda ser salvo Cristo no quiere que ninguno perezca sino antes procedan todos al arrepentimiento Cristo dijo esto en Juan 14 6 yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino por mí ve querido visitante que está aquí Cristo se dio Cristo por una necesidad fue hasta la cruz del Calvario por usted y por mí pero en vana fue su muerte en vana fue su muerte si usted no recibe ese regalo vida eterna hay gente que dice no pues es que para ir alguien podría por favor silenciar ese teléfono no es muy difícil ponerlo en silencio gracias míreme acá enfrente por favor como es el diablo no el momento más importante pero bueno fíjese nomás Cristo sabe que usted necesita ser salvo que usted necesita creer en Él Él lo sabe Él por eso ya dio su vida por nosotros sin embargo hay personas que dicen no la salvación no puede ser tan fácil así no no yo es que no no más a poco así no más creer y ya no hay que hacer cosas buenas hay que hacer buenas obras para poder llegar al cielo si fueran las buenas obras que lo van a llevar al cielo usted querido amigo entonces para qué murió Cristo en la cruz fue en vano si todo lo que Él sufrió y aún así usted tiene que ganarse el cielo para qué fue necesario que Cristo muriera en la cruz para qué la única manera de ser salvo es a través de su Hijo ya terminé la decisión estaba en usted qué va a hacer con lo que Cristo vio necesario yo le digo la necesidad más grande que usted tiene es recibir a Cristo como su Salvador perdón que se ha tardado un poco más el mensaje pero quiero terminar con esto por favor deme su atención yo sé que algunos ya se están arrullando y se van a dormir pero fíjese nomás Cristo hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos Él entregó se entregó a sí mismo en rescate de muchos dice la Biblia así como usted no daría a su Hijo a morir por alguien más de tomar el lugar de alguien más Dios si lo hizo Él dio su Hijo a una muerte tan horrible para que usted no tuviera que ir al infierno para que usted creyera en Él lo único que usted tiene que hacer es recibirle decir Señor yo creo en Ti yo quiero ese regalo de vida eterna yo quiero esa vida eterna que Tú tienes que ofrecerme yo creo en Ti Dios yo creo por eso estoy aquí pero no sólo quiero creer en Ti pero quiero tenerte en mi corazón quiero que Tú seas mi Salvador lo que Tú hiciste en la Cruz del Calvario yo quiero que sea para mí mi redención mi Salvador te acepto te recibo como mi Salvador yo soy un pecador rumbo al infierno pero Señor si Tú me ofreces vida eterna yo lo recibo hoy yo quiero ser un creyente en Cristo el mundo entero se ríe de Ti el diablo se está riendo de Ti pero Señor yo creo en Ti y yo quiero que Tú seas mi Salvador eso es lo que usted necesita hacer para tener la salvación Padre Santo bendice Tu Palabra cada ojo cerrado por favor nadie mirando ya hemos terminado pero es la parte más importante por favor Padre toma control de esta invitación Señor se ha tratado